el con quien vengo con el amigo que es Max el Max vamos a darle No, 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 vamos a pasar. Vamos a darle. Hola, estoy tomando el aire. No tomes mucho. ¿Mandé más? La feria. Ay, si ya no grabé. La manita cheno. No se puede regresar, señor. ¿Qué tal? Esta es para la jamara. ¿Qué tal? ¿Estás emocionada? Mucho. ¿Qué pasó, Tocadito? Estamos aquí en el museo. Y aquí el niño también. ¿Cómo te sientes, niño? Te pedí un poquito más con que vomite. ¿Dónde estamos, Mario, por fin? Estoy buscando un baño primero. Ahorita voy al baño. Ya después veremos. ¿Los baños están en la entrada y de dónde venimos? No, ya estamos arriba. Quinto piso, sótano. Está bien, Tocaditos. ¿Cómo nacen? Obobíparo. Obobíparo. Ay, perdón, no lo entiendo. Y de forma obípara. Perdón, Tocadito. Es que está como que... Está el doblecito. Aquí te cabe la froteca, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Tocadito. Tocadito. No, no, no. No, no, no.